Es importante enfatizar que aquí no estamos hablando solo de un número de cuatro colegios, sino que estamos hablando de familia, estamos hablando de incertidumbres de padres y apoderados, de madres, de familiares, de los mismos niños que tienen incertidumbre hoy día sobre cuáles va a ser su futuro. Y esto se debe a la negligencia y también al no actuar por parte, uno, del municipio y segundo, por parte del Ministerio de Educación. Y nosotros acá estamos apoyando humildemente esta petición que hacen los padres y apoderados y la comunidad organizada en Cerro Navia para impedir este cierre de escuelas y para poder tener algo tan básico como el derecho a la educación. Sin duda el próximo gobierno de la presidenta electa Michelle Bachelet va a tener que tomar cartas en el asunto con respecto a la desmunicipalización y no permitir que puedan seguir existiendo cierres de escuelas.